Antes de que Dana Paola formara parte de la Liga Santander Fest, un concierto online de tres horas en el que artistas como Alejandro Sanz, Juanes, Mon Laferte y futbolistas como Gerard Piqué, Sergio Ramos, entre otros, se unieron para recaudar fondos para adquirir material sanitario para apoyar a médicos, enfermeras, especialistas y enfermos en España, país que ha sido uno de los más afectados en esta pandemia que azota al mundo. Antes de que Dana Paola tuviera millones de likes en redes sociales como TikTok e Instagram por bailar, cantar y lucir un espectacular cuerpazo durante la cuarentena. Antes de que se mudara a España para formar parte de la serie española Élite, la cual se estrenó el 5 de octubre de 2018 a nivel mundial y que el pasado 13 de marzo estrenó ya su tercera temporada. Antes de que Dana Paola regresara a la música en marzo de 2019 cuando sacó su exitoso sencillo Mala Fama después de cinco años de no sacar música original. Necesito volver a la música, necesito cantar. Antes de que sus comentarios hacia un concursante del reality de televisión mexicano la academia la volvieran viral, un meme y hasta le hicieran stickers para WhatsApp. Y ha sido maravilloso. Tú dime, así no soy culera contigo. ¿Cómo? ¿Por qué no creas que en realidad no escucho todo lo que dicen tú y Francel y de mí en la academia? Dana Paola es una cantante, actriz, modelo y compositora mexicana que desde muy pequeña empezó a trabajar en la televisión, interpretando papeles en telenovelas. Tiempo después haría su debut musical y su carrera continuaría en ascenso, pero las cosas no han sido del todo fáciles. Esta mujer de verdad ha trabajado muchísimo y creo que se ha ganado a pulso todo lo que ha conseguido. Y en este video les contaré cómo empezó todo, cómo superó los obstáculos que se le presentaron y cómo se convirtió en una estrella internacional. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi y esto es antes de que fueran famosos, documentando la vida y extensa carrera de Dana Paola antes de la fama. Después de que se estrenara la tercera temporada de Elite, pensé que era un buen momento para hacer una biografía que muchos de ustedes me habían estado pidiendo. Así es que espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartiendo el video, suscribiéndose al canal y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. Dana Paola Rivera Mungia nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México. Sus padres son Juan José Rivera, cantante mexicano, exintegrante del grupo Ciclón y Los Caminantes y Patricia Mungia, quienes se divorciaron hace 10 años. Y también tiene una hermana mayor llamada Vania, que es influencer y publi-relacionista. Desde que era muy pequeña decidió ser artista y sus padres la apoyaron en todo momento y es por eso que tendría que dejar de ir a la escuela y sería educada en casa con profesores particulares. Así es que toda su infancia la vivió entre foros y estudios de grabación. Su primera aparición en televisión fue en 1999 en Plaza Sésamo. Un año después sería parte del elenco de la telenovela infantil Rayito de Luz y en 2001 tendría su primer papel protagónico en María Belén. Con solo 6 años, Dana Paola ganaría sus primeros premios gracias a esta telenovela. Entre estos premios estaba Mejor Actuación Infantil en los premios Bravo, así como Revelación Infantil del año en los premios El Heraldo de México. Esta telenovela fue sumamente popular y sería exhibida en 19 países. También fue gracias a esta telenovela que Universal Music descubre el talento para cantar de Dana y grabarían su primer álbum llamado Mi Globo Azul. Oye, qué padre el globo azul. ¿Y de qué habla el globo azul? ¿De qué se trata? Pues del mundo. El globo azul es el mundo. En 2002 participó en la popular telenovela infantil Vivan los Niños y en 2003 volvería a interpretar a María Belén en un episodio del programa La Familia Peluche. De hecho, gracias a ese episodio, Dana se volvería un meme. Ese mismo año incursionó en el teatro con el musical Regina, un musical para una nación que despierta. Y a la vez trabajó en su cuarta telenovela, De Pocas Pocas Pulgas. En 2004 le dieron el papel protagónico en la telenovela Ami, La Niña de la Mochila Azul y lanzaría su segundo disco llamado Océano. Dana regresaría a los musicales en el 2005 interpretando a Anita la huerfanita y lanzaría su tercer disco llamado Chiquita pero picosa. En 2006 fue elegida para protagonizar la telenovela infantil Pablo y Andrea basada en las aventuras de Tom Sawyer. Por este personaje recibió el premio TV y novelas a Mejor Actuación Infantil y seguiría participando en varios shows de comedia. En 2007 siguió participando en varios programas televisivos y en 2008 debutaría en el cine en la película mexicana Arráncame la Vida. En 2009 obtendría otro papel protagónico al interpretar a Patricia Patito Peralta en la telenovela Atrévete a Soñar, la cual la convirtió en un ídolo infantil y juvenil. Evidentemente también participaría en la banda sonora de la telenovela y se crearía Atrévete a Soñar el show en donde el elenco de la telenovela se fue de gira por todo Latinoamérica y Estados Unidos cantando las canciones populares de la novela como Mundo de Caramelo y Mi Primer Día Sin Ti, entre otras. En 2010 prestó su voz para el personaje de Rapunzel en la película de Disney Enredados, haciendo el doblaje para Latinoamérica y colaborando en la banda sonora. Ha sido creo que un sueño hecho realidad para mí, porque desde muy pequeña pues me ha encantado todo lo que es Disney, las princesas y siempre tenía pues el sueño de poder hacer doblaje. En 2012 sacaría su cuarto álbum de estudio titulado Dana Paola con canciones como Ruleta, Todo fue un show y en la reedición de este material la canción Agüita. Con este disco se irá de gira con su tour Ruleta y recorrería países como Perú, Panamá, Colombia, Estados Unidos, Chile, Uruguay, entre otros países de Latinoamérica. Después de tanto trabajo, en este punto Dana Paola pensó en dejar su carrera como actriz y meterse a estudiar gastronomía en Le Cordon Bleu, porque siempre le ha gustado mucho cocinar. Pero 2013 se volvería un año clave en su carrera porque fue elegida para encarnar a la bruja Elfaba, en la primera versión de español del musical Wicked, inspirado en la novela Wicked, Memorias de una Bruja Mala. Aunque Dana llegó a confesar que pensó que no iba a quedarse con el papel y que esta ha sido una de sus audiciones más difíciles. Me aseguré que no me había quedado, dije bueno ya no importa, creo que lo importante fue la experiencia, lo importante es que quedé entre las últimas, que audicionaron para el personaje y ya, ¿no? Y a la semana, fue un viernes, donde le llamaron a mi papá y le dijeron que me había quedado y me llamó y me solté a llorar de la emoción el saber que había logrado lo que me había propuesto. En realidad es muy padre, es una satisfacción maravillosa el saber que te quedaste en algo que deseabas. La obra fue un éxito y por su personaje ganó varios premios y galardones. En 2015, continuando con el teatro, Dana sería la protagonista del musical Hoy No Me Puedo Levantar, inspirado en las canciones del grupo Mecano y regresaría a las telenovelas, pero ahora en Telemundo protagonizando Quién es Quién, por lo que tendría que mudarse temporalmente a Miami. En 2016 volvería al cine y sería la protagonista de la película, lo más sencillo es complicárselo todo. Después regresaría a la televisión al participar en la serie de Telemundo, La Doña, en el papel de Mónica Hernández. En 2017 retomó su personaje como María, protagonista del musical Hoy No Me Puedo Levantar y participó en la serie biográfica de José José interpretando a Lucero. Y 2018 fue el año que la catapultó a la escena internacional con su participación en la serie española Élite de Netflix, en donde hace el papel de Lucrecia, que es una niña mimada, caprichosa y malvada y para la grabación de esta serie fue necesario que Dana se mudara a España y llegó a declarar que esta fue la primera vez que realmente estuvo sola. O sea, estaba a ocho horas de diferencia en otro continente, lejos de mi familia, sola, literal, mudándome sola. Élite se volvió una serie muy exitosa, algo que sorprendió hasta la misma Dana. Y ha sido una gran experiencia, un gran aprendizaje y yo nunca me imaginé que Élite llegara a ser lo que soy. Después de esto, en 2019, Dana fue contratada por TV Azteca para ser juez del reality show musical La Academia, en donde, como ya les conté, en un concierto se volvió viral, un meme, sticker, canción y todo. También en 2019 sacaría su exitoso disco 7 y este año le darían un disco de platino por la edición 7 más. Y ha tenido mucha popularidad con las canciones Mala Fama, Oye Pablo y Sodio, que se han vuelto un éxito mundial y los videos musicales superan las millones de vistas en YouTube. En cuanto a su vida personal, Dana ha sido relacionada con Jorge López, su interés amoroso en la serie Élite. Y con cada fotografía que publican juntos en redes sociales, los rumores sobre una relación amorosa entre ellos solo crecen. Pero hace unos meses, Dana dijo estar felizmente soltera. Dana es una de las intérpretes femeninas con más influencia entre los jóvenes. Al momento de esta grabación, tiene más de 20 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, convirtiéndose en una de las cantantes mexicanas más seguidas en esta red social. Y es que después de regresar a la música y con el éxito de Élite, ha tenido un crecimiento exponencial y está jugando en las grandes ligas, teniendo cantidades de seguidores similares a las de artistas como Nati Natasha, que cuenta con 23 millones de seguidores, o Karol G, que cuenta con 28 millones de seguidores. Dana Paola externó que su vida no fue nada fácil, se metió en el mundo del espectáculo desde muy joven y ha tenido que seguir luchando para llegar hasta donde se encuentra ahora. De verdad es una mujer que ha trabajado toda su vida, literal. Y se merece todo lo que ha conseguido a lo largo de los años y seguramente nos seguirá sorprendiendo porque la mujer es guapa, talentosa, trabajadora y como se dice en México, todo un estuche de monerías. Así es que solo queda esperar a ver qué más va a hacer esta mujer, porque esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y todas esas cosas. Y también síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!